¡Hola! ¿Qué tal, Clippers? Sean todos bienvenidos al episodio especial número 40, en el cual te voy a estar hablando acerca de la última actualización, la 2.0.6 de Clip Studio Paint. Por supuesto, un programa cortito, pero muy interesante. Todo esto y más aquí, en tu programa favorito, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! Este 27 de junio se liberó la actualización 2.0.6 de Clip Studio Paint, esto para Windows y Mac OS, la cual trajo solamente correcciones de errores. Esta actualización está disponible para todos los usuarios con un plan de uso mensual, un pase de actualizaciones o una licencia indefinida de la versión 2.0, la cual hayan obtenido a través de lo que es alguna promoción o mediante la mejora de versión a un precio reducido. Cualquier promoción con la cual tú la hayas adquirido, está disponible esta actualización. Así que si tienes la versión 2.0, pues automáticamente tendrás y podrás descargar esta última actualización, la 2.0.6. Y vámonos de una vez con las correcciones de errores, esto es para X, Pro y Debut. Ya sabes, todo esto es para Windows y Mac OS. Número 1, la barra de desplazamiento ahora aparece correctamente ahí en el cuadro de diálogo de añadir predeterminada. ¿Y dónde está esto? Bueno, pues este error aparecía cuando tú querías añadir alguna subherramienta. Le dabas a lo que es el menú hamburguesa, el menú de las tres rayitas, le dabas clic derecho y ahí en ese menú contextual seleccionabas lo que es añadir predeterminadas y en la ventana que te aparecía no aparecía lo que es la barra de desplazamiento. Pues con esta actualización, la 2.0.6, ya se corrigió ese error. Vámonos con la siguiente. Se han cambiado las áreas de texto que pueden añadirse a una misma capa de texto cuando la opción de cómo añadir está configurado en detectar posición. Esto de la herramienta de texto, ahí en su paleta de detalles de subherramienta, en la categoría de editar ajustes. La opción es, te la repito, cómo añadir, que esté configurado como detectar posición. Bueno, pues el problema que vino a corregir es que las áreas en las que es posible añadir texto ya no varían en función al zoom o a la resolución del lienzo. Había problemas al añadir el texto. Bueno, vámonos con la siguiente. Al seleccionar una carpeta de capas, ya no se crea una nueva capa de texto al arrastrar el texto de dicha carpeta con la herramienta texto. Este está bastante claro. Ya se corrigió este error. Siguiente. Te recuerdo que todo esto es para Windows y para Mac OS. Siguiente. El texto ya no se mueve ni desaparece al seleccionarlo con la herramienta texto. Siguiente. Se ha corregido un error que impedía que remuestrear y el escáner de manos funcionaran en algunos dispositivos. Ya está listo este error. Vámonos con el siguiente. El navegador ya nos inicia mostrando una página con bordes blancos al abrir la pantalla de introducción del código de activación. Y déjenme explicarles esto. Esto era ahí en Clip Studio Paint. Cuando tú te ibas a lo que es la ventana para agregar un código de activación. Ya sabes, esto está en ayuda. Esto es para Windows. Menú ayuda. Añadir o cambiar licencia. Te aparece una ventana para donde están todas tus licencias. Y ahí en la parte de abajo, ahí puedes añadir un código de activación. Si tú le dabas un clic a ese botoncito, te abre ahí mismo en Clip Studio Paint. Se te abre la ventana para que tú introduzcas tu código de activación. Pero aparte, el error venía que también te abría lo que es tu navegador con una página en blanco. O dice con bordes blancos. Pero en mi caso, me abría una página en blanco. Este error ya se corrigió. Y por último, mis queridos Clippers, vámonos con la última corrección de error. Ahora es posible importar correctamente los archivos arrastrándolos y soltándolos en Clip Studio Paint. Tras actualizar la aplicación desde Clip Studio. Así es, mis queridos Clippers. Tú cuando estás en Clip Studio. Ojo, eh. Clip Studio, no Clip Studio Paint. Clip Studio. Cuando tú estás en Clip Studio. Ahí en la pestaña de gestión de obras. Tú ahí puedes ver todos tus trabajos. Todas tus obras que has estado realizando. Bueno, pues si tú tomas alguna de esas obras. Algunos de esos recuadros. Y lo arrastras directamente a Clip Studio Paint. Este archivo se abre. Bueno, por lo menos esa era la intención. Bueno, pues con esta última actualización. La 2.0.6. Pues este error ya se corrigió. Ahora sí, las obras ya cuando las arrastras directamente desde Clip Studio. Ahora ya todas se abren. Ya no hay ningún problema. Y bueno, mis queridos Clippers. Pues de esta forma llegamos hasta el final del programa. Así es. Te digo, un programa cortito. Pero esto es lo que trajo esta última actualización. Puras correcciones de errores. Y no me despido mi querido Clipper. Sin antes recordarte que me sigas en todas las redes sociales. Que compartas este programa. Que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas. Que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti. Un saludo para toda tu familia. Un saludo para tu mascota. Y un saludo hasta para el vecino. Claro que sí. Y si quieres que te saludemos. Pues lo único que tienes que hacer es escribirnos. Arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí. No me queda más que agradecerte a ti Clipper. Por permitirme acompañarte un instante en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue tu programa favorito. Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.